Aquí vamos en caravana para vestir el soluteca, para darle el eterno alcanza a la tía Lucía Mandino. Aquí vamos, en esta rosa fúnebre, que lleva el cuerpo, el féretro, hasta la casa habitación ubicada en el barrio Santo Domingo, allá en el municipio de Spirits, Soluteca, para atrás viendo los otros vehículos, que van en caravana, y bueno, así es todo lo que vamos.